Amigos, de inmediato nos vamos a trasladar a la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Allí el presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza la inauguración del andén principal del sistema de transporte Bucumaná y la puesta en marcha de cuatro nuevas rutas. Jorge Luis López nos amplía esta información. Jorge Luis, adelante. Buenas tardes. Cumaná, Cumaná. Me dicen que ya están transmitiendo. Estamos en vivo desde Cumaná. Aquí estamos en la central del ferry. Aquí estamos con... ¿Cómo te llamas tú? Gilson, Gilson, Nilsson con N, Nilsson Rondón y el pueblo de Cumaná. Hicimos esta visita aquí para inaugurar cuatro, cinco nuevas rutas. Cinco nuevas rutas. Ayer fue el día del transportista. Estuvimos los 500 años de Cumaná. Un saludo a todo el pueblo de Cumaná. Aquí está el pueblo. Mujeres, hombres, trabajadores, trabajadoras. Mira, este parece el clon de Salazar. Es igualito este que está aquí. Saludo a los trabajadores, trabajadoras. A todos y todas. Aquí vamos llegando en autobús para inaugurar las nuevas rutas que van a servir al pueblo del Estado Sucre. Un regalo al Estado Sucre en los 500 años de Cumaná. Cumaná, Cumaná. Aquí está el pueblo. Se acercó hasta aquí. Ya nos vamos a bajar aquí para saludarlos a todas y todos. Estamos rumbo a la construcción de la misión transporte, la misión de nuestro pueblo. Servicio de transporte para nuestro pueblo. Desde aquí pues vamos a transmitir esta inauguración de las nuevas rutas que van a servir al pueblo del Estado Sucre. Al pueblo del Estado Sucre. La ruta Cumaná-Casanay. En primer lugar, un saludo al pueblo de Casanay. Por allá. Hoy arranca la ruta Cumaná-Casanay. En primer lugar. Vamos a abrir aquí la puerta para saludar a los trabajadores. Acérquense los trabajadores por aquí. Igualmente vamos a inaugurar la ruta Cumaná-Cariaco. Cumaná-Cariaco. Saludo al pueblo de Cariaco. La ruta Araya-Manicuare y Araya-Rincón. Y la ruta Cumaná-Casanay. Y la ruta Caruano. Que vive el Estado Sucre. Saludo al pueblo de Oriente. Pueblo batallador. Y nosotros con el pueblo de Oriente vamos aquí. Trabajando. Luchando. Todos los días. Anoche nos quedamos en Cumaná. Disfrutando de Corazón Llanero. ¿Les gustó Corazón Llanero ayer? Cantaron, bailaron. Corazón Llanero amaneció en Cumaná. Cantando con Vitico Castillo. Como hasta las 3 de la mañana estuvimos ahí en Corazón Llanero. Cantándole al pueblo. Y celebrando con nuestro pueblo. Trabajadores. Aquí están llegando los trabajadores. Camaradas. Paguen su pasaje. Paguen su pasaje, mijo. Ah. Ustedes no pagan pasaje. Ah. ¿Qué ha hecho? Quédense por aquí. Seguro aquí. Con los trabajadores. Camaradas. Busco Maná. Desde aquí estamos. Inaugurando con la misión transporte. Una nueva era del transporte público, de calidad, masivo. Y al pueblo siempre le digo, hay que cuidar. Hay que cuidar todo lo que construimos. El que no cuida lo que tiene, a pedirse queda, dice. Dice el pueblo con su sabiduría. Hay que cuidar la patria. Hay que cuidar las misiones. Hay que cuidar las grandes misiones. Y esto es una misión del pueblo. La misión transporte, camaradas. La clase obrera tiene que cuidar todo el servicio. Tiene que darle servicio de amor. Por ahí hay unas niñas. Ya voy para allá a saludarlas. Así que vamos a seguir construyendo y cuidando, como estaba diciéndole. Cuidando nuestra patria. Frente a quienes solamente se dedican a tratar de dañar al pueblo, irritar al pueblo, a dañarle su servicio. Fíjense ustedes, el ministro del Poder Popular de Electricidad, ayer estuvo denunciando el sabotaje en el llano venezolano. En la madrugada detectamos el sabotaje de líneas eléctricas en Caracas contra el pueblo de las parroquias, el Valle, de la parroquia Coche. Valle, Coche, desde aquí les envío mi saludo. Sabotearon expresamente. Están capturados, están presos los responsables de todos estos sabotajes. Lamentablemente en el sabotaje de las líneas eléctricas del llano venezolano quedó electrocutado una persona que no hemos podido reconocer porque quedó totalmente carbonizado, electrocutado. Saboteando el servicio público al pueblo. Alerta pueblo, conciencia pueblo. La derecha maltrecha está desesperada porque sabe que el 6 de diciembre gana... ...la patria, la democracia. Así que hemos venido a regalarle, en los 500 años de Cumaná, a todo el Estado Sucre, regalarle la misión por seguir avanzando. Hace dos años, ampliándolo. Ahora que vamos a inaugurar esta semana que viene, vamos a inaugurar, oigan bien, estos autobuses los hemos traído de China. Pero la próxima semana vamos a inaugurar la fábrica de autobuses Yutón en Venezuela, ya. Y estos autobuses los vamos a hacer aquí en Venezuela, en nuestra patria. Y estaremos en condiciones de ampliar donde haga falta el número de autobuses para el mejor servicio, con los trabajadores, permanente. Vamos a seguir, estamos entregando entre hoy y el lunes, 2.500 nuevos taxis. Para completar, y el próximo año, tengo la meta de entregar por lo menos 30.000 nuevos taxis. Atención, taxistas de la patria. Taxis totalmente nuevos, modernos, bonitos, para servicio de la máxima calidad. Por ahí vienen corriendo, miren, cuatro cámaras grabando allá. Déjenme saludar a los trabajadores de los medios de comunicación. Camarógrafos, técnicos, luminitos, periodistas. A todos los trabajadores de los medios de comunicación. Y mi saludo otra vez a Cumaná. Cumaná, Cumaná, Cumaná. ¡Que viva Cumaná! 500 años de lucha, 500 años de resistencia, de batalla, permanente. 500 años, Cumaná. Bueno, estamos listos para la inauguración. Vamos a inaugurarlo. Voy a dar la primera ruta, ¿cuál es? Gobernador, Luis Acuña, David Velázquez, compañero. ¿Cuál es la primera ruta que vamos a despachar? La ruta Cumaná-Casanay. Casanay, nombre bonito, Casanay. Saludo, un aplauso para Casanay. Cumaná-Casanay, primera ruta. ¿Dónde están los operadores del autobús que va a Casanay? ¿Es este que está aquí? ¿Está atrás mío? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a darle el inicio desde aquí hasta ahora. Son las 12 y 28 minutos del mediodía del 28 de noviembre del año 2015. Y declaro el inicio de operaciones. La ruta Cumaná-Casanay, Cumaná-Cariaco, Araya, Río Caribe, Carúpano. Que viva el Estado Sucre, que viva la misión transporte, que viva la patria y que viva el pueblo. Lo declaro inaugurado oficialmente. Amanecimos cantando en Corazón Llanero. Y aquí estamos ya trabajando. Hoy vamos a aprovechar para homenajear a los transportistas del país. Ayer fue el día de la aviación militar bolivariana. Hicimos tremendo desfile. Hoy pasaron los aviones otra vez. ¿Los escucharon? Quiero saludar al almirante Maneiro, jefe de la región de defensa integral del oriente. Y a toda la fuerza armada. Vamos a dar su abrazo, queridos hermanos militares. Ayer celebramos, conmemoramos, mejor dicho, 500 años de lucha de Cumaná. Y ayer era el día del transportista, declarado por el comandante Chávez. Bueno, hoy vamos a celebrar el día del transportista y vamos a activar rutas en todo el país. De aquí voy saliendo para Maracaibo. Maracaibo, voy para allá pues, a inaugurar Trans Maracaibo con el pueblo del Zulia. Pero quería participar y dejar activadas las rutas de Cumaná-Casanay, Cumaná-Cariaco, Araya-Manicuare, Araya-El Rincón y Río Caribe-Carupano. La misión transporte va terminando el año 2015 en ofensiva. Construyéndose, sirviendo al pueblo, atendiendo al pueblo, abrazando al pueblo. Yo le digo a mis colegas, operadores de Metrobús, a mis colegas choferes. ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde está la chofereza? Pónganse aquí al lado la chofereza, a mi lado, la chofereza. ¡Chofereza, chofereza! Pónganse aquí al lado. Mira, mujeres, mira, colegas. ¿Ah? ¿Mujer? ¿Tú te sabes la canción mujer? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Patricia Sánchez. Patricia, ¿qué edad tienes? 31. ¿Y manejas qué ruta de autobús? Todas, todas. ¿Todas? Qué bueno. ¿En cuánto tiempo aprendiste a manejar autobús? En un mes, facilito. Bueno, te felicito. Te felicito la juventud trabajadora. Las mujeres jóvenes trabajando, haciendo patria. Y dándole cariño al pueblo, atendiéndolo. Con mucho aprecio. Tú sabes que a veces la gente se monta en el autobús lleno de estrés. Y uno tiene con una sonrisa. Una sonrisa de uno le quita el estrés a la gente. Eso lo aprende a uno en el curso, ¿verdad? Y después lo va aprendiendo y lo va desarrollando. ¿Cómo te llamas tú? Marianela Estudillo. ¿Maria? Marianela Estudillo. Marianela Estudillo. Marianela, ¿qué edad tienes tú? 36. Una muchacha, pues. Pesando la vida. Y manejas todas las rutas también. También. ¿Cuál de estas rutas te gusta más? Ya nada. ¿Ya nada? ¿Por qué? Debe ser porque vivo por ahí cerca y entonces... Saludas a los vecinos. Sí. Y van los vecinos saludándote. Porque vemos la necesidad que tienen ellos. Y te pegan el grito, Marianela, ¡párate ahí! Pero tú te paras en la... En la parada. En la parada. Claro. Ah, cumpliendo como deben ser. Bueno, mujeres, me da mucha alegría que ustedes formen parte de la nueva generación de trabajadoras. Bueno, señor presidente. Y trabajadores del país. Le quiero dar las gracias. Para poder avanzar. Le quiero dar las gracias y la bienvenida. Gracias, Marianela. Y de verdad agradecido por todo lo que está haciendo por nosotros. Y le quiero pedir de corazón que no nos olvide. Siempre pase por aquí. Que vamos para adelante con usted. Y agradecido. Yo te voy a decir lo mismo a ti. Sí. Yo les voy a pedir, por favor, que no me olviden. Sí, sí. Que no nos olvidemos mutuamente. Que estemos juntos siempre. El pueblo unido, así. En unión cívico-militar. Como un solo cuerpo. Tú sabes que ayer yo sentí una gran emoción, Marianela y Patricia. Sí. La obra de teatro que presentaron los niños y niñas de Cumaná. Sí, muy honda. Las escuelas y liceos. Me llegó al alma. Porque vi la historia completa pasar. Y vi a nuestras abuelas y abuelos que hace 500 años les tocó vivir un genocidio, un holocausto. Sí. Por ejemplo, nosotros, 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 somos los herederos del holocausto. Y pudimos transmotar, superar, enfrentar tanto dolor. Solamente imagínate todo el dolor que pasaron nuestros abuelos 300 años de esclavitud. Hasta que llegó Bolívar, hasta que llegó Bermúdez, hasta que llegó Manuel Piar, hasta que llegó Antonio José de Sucre. Ah, cuánto sufrimiento. Y luego la esperanza que se levantó en la patria. Y luego fue traicionada. Y cambiamos unos amos por otros. Se fueron los amos del Imperio Español y vinieron los nuevos amos terratenientes. A robar y traicionaron la revolución de Bolívar y de Sucre. ¿Y cómo pasó tanto tiempo? Fue bien, luchando. Varela. El pueblo estaba huérfano, ¿oyó? Sí, sí. Cuando tú tienes 36 años, y cuando hace 23 años el comandante Chávez decidió rebelarse, contra Washington y el Fondo Monetario, tú eras una niñita de 13 años, 12 años. Y el comandante Chávez dio toda su vida, toda su juventud, toda su carrera. Dejó todo, familia, dejó todo, amorosamente por nuestro pueblo. ¿Para qué? Para rescatar la patria. Y cuando se dio el triunfo del 6 de diciembre de 1998, este 6 de diciembre se cumplen 17 años. Cuando se dio el triunfo del 6 de diciembre de 1998, allí estaba triunfando toda la resistencia. Allí ese triunfo llegó Calle Aurima. A ese triunfo llegaron los kumanagotos, los huayqueríes, los huaraos. A ese triunfo llegó Huayquipuro, porque ese fue el triunfo de nuestros abuelos masacrados. Cuando llegó Chávez, llegaron nuestros abuelos y se convirtieron en victoria. Y abrieron una compuerta a la vida, que es la compuerta que hemos construido 17 años. Una compuerta a la vida. Y aquí vamos, fíjate, con las misiones y grandes misiones. Yo pudiera haber tenido una excusa, Patricia, de decir, no, la misión transporte se para y se privatiza. Porque el petróleo que bajó de 100 a 30. Aquí no hay excusa que valga, ¿vale? Aquí cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo, así sea, pariendo. Y pariendo, la misión transporte ha seguido su rumbo. Claro que es todo. Avanzando, construyendo. Por eso, Marianela y Patricia, yo tengo moral para decirle al pueblo y exigirle al pueblo levantar la frente y luchar. Levantar la sonrisa y ver la esperanza del futuro. Y que nadie se rinda. Patricia, no te rindas. Marianela, no se rindan. Hombres y mujeres del pueblo, que aquí nadie se rinde. Aquí lo que vamos es pa'lante. Ese es mi mensaje al pueblo de Comaná. Y desde Comaná, a todo el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. Aquí al frente del volante. Yo creo que puedo avanzar ahí, don Agüerti, que por aquí, ¿verdad? Bueno, les voy a dar unas clases aquí. Ya me voy a bajar. Esperen ahí. Gracias, señor presidente. Gracias por todo. Gracias, Marianela. De verdad. Voy a cerrar. Le doy las gracias al señor López Mago. Claro. Seguro. ¿Dónde se cierra aquí? Aquí. Cerra la puerta. ¿Están tomadas todas las medidas de seguridad? Vamos entonces aquí. ¿La puerta de atrás? Está cerrada, ¿verdad? Este es un articulado. ¿Ah? Este es un articulado. Ay, este nunca lo había manejado yo en mi vida. Este es delicado entonces. Lo voy a estacionar nada más. Porque yo nunca lo había manejado. Y hay que guardar las medidas de seguridad. Yo sé manejar los otros autobuses. Ya voy. Correcto. Bueno, este es un articulado. Mira, primera vez en mi vida que manejo un autobús articulado. De verdad no me di cuenta. Y Nilsson... ¿Dónde está Nilsson? Vale. Nilsson no me avisó. Mira, Nilsson. Vamos a parquearlo aquí. Ruta Tacalba-Rabacoa. Ruta Brasil. Ruta Cancamure. Ruta El Peñón. ¿Cómo está la nueva avenida, Maragüey? Ahí... Mira, ahí salió Patricia. Ahí salió la burguesía a criticarme. Porque yo le cambié el concepto, la marca, el nombre y el espíritu de la... avenida Cristóbal Colón. Y le puse el nombre que debe tener. Maragüey. Nuestro cacique, nuestro jefe, nuestro abuelo. Ese sí es nuestro abuelo, Maragüey. Calle Urima, Huaycaipuro, Urimares. Son nuestros abuelos. Y con ellos vamos aquí en el alma. Mira. Mira el rostro que tiene Urimares. Mira Urimares. Y dándome besos ahí. Mira, yo nunca había manejado un autobús de este. Prometo que voy a aprender a manejar este autobús. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Ya vamos a bailar un rato. Ahí hay música, ¿verdad? Una fiesta. La misión transporte. Que viva la misión transporte. Que vivan los trabajadores y las trabajadoras. Queda inaugurada la cinco nueva ruta de los buses más modernos que jamás se hayan visto en el transporte del Estado Sucre y de Venezuela. Vamos a celebrar. Tranque la música. Adelante, música. Gracias a ti, muchachos. Al momento de poner en funcionamiento las cinco rutas de bus Cumaná que estarán atendiendo a las comunidades de Casanay, Cariaco, Araya, Río Caribe y también Manicuare de la península de Araya. El presidente Nicolás Maduro Moro en estos momentos baja de la unidad de bus Cumaná que ha servido para atender y que ha servido como parte de la instrumentación para que cada uno de los operadores. En estos momentos el ciudadano presidente de la República se acerca al grupo musical que está ambientando y celebrando esta jornada como lo es la inauguración del bus Cumaná. Vamos a escuchar parte de la música que ejecuta en este grupo de acá de Cumaná. Vamos a escuchar parte de la música que ejecuta en este partido de Cumaná. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es parte de la intervención de un grupo musical de acá de Comaná, quien ameniza estos espacios cuando se inaugura el... Sí, 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 sí. Un aplauso para estos muchachos, ¿ves? ¡Un aplauso! ¡Que viva Comaná! Bueno, hay que cuidar a la misión transporte. Cuiden la misión transporte, ¿oyeron? Cuiden la misión transporte. Vamos a picar la torta aquí, ¿verdad? Bueno, ¿quién la va a picar? Ustedes, vengan para acá todos, vamos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién la prende? Vamos a cantarle 500 años a Comaná. Y vamos a cantarle los dos años de bus Comaná. ¿Verdad? Dos años y lo que vamos es pa'lante. Ni guerra económica ni nada podrá con nosotros. Máxima moral. Y el 6 de diciembre gana... ¡La Patria! Vamos a cantarle el cumpleaños corto o largo. El corto. El largo es muy largo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cummaná! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Vus Cumaná! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a escuchar a este niño! ¡Vamos para allá! ¡Vayan picando, pues! La torta. ¡Vamos a escuchar a este niño en este día de trabajo, de fiesta que hemos amanecido aquí en Cumaná cantándole al pueblo, cantando la esperanza a la resistencia, a la vida, a la lucha. ¡Con las palmas! ¡Pa! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, presidente Maduro, aprovechando que está usted aquí con nosotros, vamos a pedirle a que cante una música de Alí Primera con nosotros aquí en este momento. ¡Team Marín! Vamos a ver si me da la voz. Vamos a cantar entre todos, pues. Silvia canta bien, oíste. Aló, toma. Tú nos acompañas aquí, Angelito. Mire, este es un ángel. Un ángel que nos ha enviado la cortesía de Dios. Ángel cortesía. ¿Ah? ¿Tu hermano? Sí, mi hermano. Igualito a ti. ¿Verdad? La misma cara, la misma mirada. ¿Y tú eres el padre? Te felicito, Pedro. ¿Y tú te llamas? Ángel Alí. ¿Y tú? Ángel Alejandro. Ángel Alí, Ángel Alejandro. ¿Y tú? ¿Y tú? Ángel Mayor. Claro. ¿La primera vez? Recuerdo tu rostro, sí. Canté con Oriana Ramos. Lastimosamente se nos mudó para Margarita, pero está siempre consecuente con la revolución. Bueno, dale un saludo desde aquí, pues. Bueno, saludando por aquí por las cámaras de BTV. Oriana Ramos, pues, que está allá con Margarita. Un saludo para mi hermana. Qué bueno. Con el comandante Maduro. Pa' adelante, pues. Dale. Vamos a cantar. Mira, esta es... Oye. Oye, Ángel. Ya va, ya va, Pedro. Esta canción es de Alí I, ¿verdad? Hay que aprender la historia de las canciones de Alí. Porque cada canción no surgió de la nada. Surgió de la vivencia, de la historia viva que le tocó a Alí recoger. El 15 de agosto, Ángel Alí, 15 de agosto, hace tiempo, en 1980, tuvieron un accidente. Algunos dicen que provocado. El Grupo Madera. El Grupo Madera era la explosión más auténtica de la cultura afrovenezolana que en el año 77, 78, 79 y 80 estaba irrumpiendo en el mundo de la cultura. En Caracas y en el país. Mira, no lo pasaban por televisión. No lo pasaban por radio. No le daban ni medio. Y el Grupo Madera, donde llegaba, igual que Alí, llenaba auditorios. Y la gente empezó a bailar, Ángel. Ese baile del tambor, que tú ves ahora normal, empezó la gente a bailarlo por el Grupo Madera en el año 1980. Y en el río Rinoco los perdimos. 15 de agosto, murieron casi todos. Sobrevivió el cantante. Sobrevivieron Mandinga. Felipe Rengifo, uno de los grandes percusionistas venezolanos, vive en Alemania. Y otros compañeros más. Se me olvidó el nombre del cantante. Carlos Daniel Palacio. Una voz maravillosa. Un saludo de aquí a Carlos Daniel Palacio. Carlos Daniel Palacio. Yo estuve muy cerca de ellos. Es más, te cuento. El 15 de agosto. Ya estábamos de vacaciones nosotros, liceístas. Y estábamos en el barrio Marín. En San Agustín. En la finca de Marín. Ayudando a construir la casa de Vicente. Uno de los hermanos de Ricardo y Rafael, los fundadores del Grupo Madera. Y nos llegó la noticia con el grito de una mujer en llanto. Se ahogaron los muchachos. Y después, bueno, se recuperaron algunos cuerpos. Los enterramos. Y un día estábamos en un concierto con Ale Primera. Y Ale Primera dijo, he escrito una canción para el Grupo Madera. Y surgió esta canción, Tim Marín. Ale Primera tampoco lo sacaba nadie en televisión. Él no quería. Él estaba en contra de la oligarquía. Como nosotros. Y Ale Primera lo cantaba todo el mundo. Y es tanto, tanto que Ale Primera trascendió el tiempo. Y mira, año 2015. Aquí estamos cantando Ale Primera. Y cantando en el Grupo Madera. Con Tim Marín. Esa es la historia de la canción, Tim Marín. Dale pa'lante, pues. Aplausos. 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 La siembra Muchachos, pásame los fósforos Que esta madera va a arder Muchachos, pásame los fósforos Que esta candela va a arder Ese fuego alumbrará el camino Pa' donde habrá que coger Pa' donde va a ser Cantar y cantar Hasta que la vida Se vuelva a encantar Y nuestro combate Sea una sola canción Porque esta madera No sirve pa' guacal Porque esta madera Es puro corazón Porque esta madera Es puro corazón Porque esta madera No sirve pa' guacal Pa' guacal Pa' guacal Madera olorosa A jazmín café Madera preciosa Preciosa madera Madera esperanza Madera canción Haremos una mano Con esa madera Para golpear bien fuerte A quien desde siempre Golpea Y golpea No golpea De la luz Está madera Tijón Entre la luz Muchos están por manos, solo se mojaron, vuelven a sonar Muchos están por manos, solo se mojaron, vuelven a sonar Solo se mojaron, y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor en el costilla, se afloja el tambor Y es por la humedad ¡Que viva mi primera! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la misión transporte! ¡Que viva! ¡Que viva el canto, que viva la cultura, que viva el amor! ¡Y que viva Cumaná! ¡Que viva! Siga la música, pues me despido de ustedes, voy saliendo para Maracaibo ¡Hasta la victoria siempre! De esta manera el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros deja inaugurada las cinco rutas del bus Cumaná Quienes estarán cubriendo los municipios, en este caso las poblaciones Mejor dicho del estado Sucre como lo son Casanay, Cariaco, Araya, Río Caribe Y en el municipio Cruz Almerón a Costa también estarán siendo atendidos las poblaciones de Manicuare Esta es parte de las políticas que viene impulsando el gobierno bolivariano en atención a todos los sectores sociales del país Y en este caso el estado Sucre a propósito de la conmemoración de los 500 años de su fundación Está siendo atendido Con esta información volvemos a los estudios Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero Jorge Luis López Desde Cumaná en el estado Sucre Cinco nuevas rutas bus Cumaná inauguradas por el primer mandatario nacional Rápidamente las mencionamos Cumaná Casanay, Cumaná Cariaco, Araya Rincón, Araya Manicuare y Río Caribe Carúpano también aprovechó para inaugurar el andén principal de bus Cumaná E indicó también que se traslada al estado Sucre donde también hará lo propio en esta entidad La noticia vamos a retornar entre solo minutos, no se aparten de nuestra sintonía